Hace pocos días volvió al juego el emblemático, legendario y ya subido a categoría de Dios por el propio Activision Un personaje que por supuesto le dedicaremos más adelante un video de sus orígenes Como hemos hecho con otros personajes dentro del canal en nuestra serie muy apoyada Algunas personas no saben que lastimosamente no tiene voz dentro del juego Tuvo voz por poco tiempo utilizando al mismo actor que estuvo presente en Mother Warfare Un actor que le dio no solamente la voz sino que también le dio la cara a un personaje que nunca tuvo realmente rostro Es decir, ¿a qué me refiero? Un personaje cuyo rostro siempre estuvo oculto al público Y este gran actor conocido por todos que lastimosamente fue baneado de los juegos de Call of Duty Por algunas publicaciones que no entraremos en detalle Desarrolló un video en el cual nos hypeaba dándonos la voz y el rostro De uno de los personajes más importantes de esta franquicia Sin más parámbulo, les dejo lo que pudo haber sido hasta el sol de hoy El aspecto del legendario Ghost ¡Suscríbete al canal! Ahora lo único que nos queda es esperar a ver quién le dará la próxima voz al legendario Ghost Y posiblemente también un rostro dentro de la franquicia Jeff parece ser que va a ser relegado de forma definitiva Y no tenemos noticias, lastimosamente para la comunidad De cuándo vamos a tener voz propia para nuestro personaje ¡Fuizo Motonazo! Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!